Un partido más que interesante porque vamos a volver a revivir un poco que fue la final de Copa, pero una situación completamente diferente, un contexto diferente, nuevos jugadores que han llegado ayer, así que nada, intentar hacer un buen trabajo a ver si los nuevos se van haciendo al equipo y sobre todo ir a ganar que no estamos para regalar ningún partido. Muy bien, los dos han venido en forma, los dos se ven que son jugadores con mucho talento y yo creo que nos van a ayudar desde este mismo domingo. Bueno, los que estamos aquí vamos a tener que dar un paso adelante, por supuesto, y sí que para este partido será complicado, pero bueno, esperamos ir recuperando a gente a medida que pasen las semanas, así que bueno, el final de temporada va a ser complicado, seguro Cap sobre todo, pero yo creo que en la práctica hay bastante talento y creo que vamos a poder hacer un buen papel en general. Hace muchos años que no juego de base, pero bueno, al final la posición que se empeñó en la pista, aún siendo escoltas de tener el balón en la mano, igual que yo, aunque no estemos acostumbrados hasta a mandar, yo creo que el hecho de estar acostumbrados a tener el balón en la mano y de producir no nos va a resultar muy complicado, sé que vamos a tener que reestructurar todo un poco, pero vamos, ya te digo, somos jugadores con experiencia, jugadores con talento y yo creo que al final nos acoplaremos a lo que tengamos que hacer y nos irá bien. Estoy bien, sí que ha sido todo frenético, digamos, el hecho de jugar la Copa, selección, viajes y demás, pero bueno, ya estoy aquí, tengo un montón de ganas de volver y ya otra vez en Dinámica entrenando normal y con un montón de ganas de competir. Ah, me imagino que la gente estará con ganas de volver a ver al equipo, volver a verlo en casa, sobre todo contra el Madrid, que además de ser uno de los mejores equipos de Europa, como he dicho, jugamos contra ellos hace poco a la final de Copa, así que imagino que la gente estará con ganas de revancha y, bueno, si el pabino está lleno, mejor para todos.